¿Qué le va a pasar a mi pechudito? ¡Y todo que te desee! Hoy se presenta ni más ni menos que una de las mejores ganaderías Una de las más respetadas ganadería, el Michoacano Allá de Chino, California Unos buenísimos toros, grandes jinetes Viene el Tecolote de Oaxaca Con esa gran cuadrilla, los Arcángeles de Oaxaca Vienen grandes jinetes también Viene el Chevernier de Quiroga Viene Fabián Chávez, todo, todo Un gran espectáculo dentro de lo que es el jaripeo Y pues bueno, bienvenido a las cámaras Bienvenidos y así iniciamos lo que es este gran jaripeo Aquí en el rodeo de Firewood, California Bueno mis amigos, aquí vemos la torada de ganadería del Michoacano Una ganadería respetada a lo largo y ancho de California El estado de California y otros estados Y pues aquí vemos grandes ejemplares Que el día de hoy serán montados por estos dos equipos de jinetes Los Arcángeles de Oaxaca Y el equipo de Fabián Chávez también Los jinetes donde viene Chevernier Vienen grandes jinetes Y pues aquí vemos este torazo Aquí vemos el elegante, este gran toro Que pues el pasado jaripeo aquí en Farwood Procedieron a un agarrón increíble con el Tecolote de Oaxaca El día de hoy lo vuelve a montar Lo vuelve a hacer revancha Y de lo que estoy seguro que va a ser un gran espectáculo Son montados por estos dos equipos de jinetes Se les ha llamado y se les conoce como los Arcángeles de Oaxaca En cada una de sus montas se encomiendan a Dios Todopoderoso Ahí están entrando señores y señoras Y me les dan un fuerte aplauso los Arcángeles de Oaxaca Aquí está la nueva paradomía de Tecolote de Oaxaca Los Arcángeles de Oaxaca Ahora presento al hombre que cambió sus vidas Al jefe y capitán en turno Y se viene este muchacho de nombre, el Conejito En los nomos de este grupo Ludo, compadre Vamos Y que suene Que suene cuando este Conejito Queda fuerte, muchachos Que vamos Y nos vamos con la primera de fondo mismo Cuando tú decidas Y cuando usted Ahí está Ludo Ahí está Ludo, Conejito Ahí está Ludo, Conejito Ahí está Ludo, Conejito Y ahí está Ludo, Conejito Cuando tú decidas Y cuando todo esté Con el Conejito Aprovechalo Y pegas en las bonitas Porque la banda Y ahí está Y ahí está El queso Y el polvo Vámonos a la foto El polvo del queso Ahí saca la mano Y ahí está señores y señores A la licita de Marre Parisa Que todo el queso El queso El queso A la vez que voy a tener muchas ganas Y es todo lo que Dios va a ganar A café de este pecado Y ahí sigue le danzando El pollo se va de lado, el pollo se va de lado, y agarra este lado. Parece que este es el palco de mare, hay que tener un pollo de cintos, una salida, un pollo de cintos, estaba de magro, parece que este es el palco de mare. Venga los pollo de mare, se te pierde la cola y el pollo de mare. Fuera, a la tercera sala, el charni sonada. Un pollo de mare, un pollo de mare, un pollo de mare. Un pollo de mare, un pollo de mare. ¿Qué dice el palco de mare? El charni, el charni fue ahí, en los pocos metálicos, fue ahí en el cajón de grandes emociones, retiende la mano del pretal. Viene ese palo enorme del camcocito y el charni enorme del camcocito. y de esto, ahí está el cantorcito, a la vuelta y vuelta, agárrate peñó, agárrate de muchacho, eso se pone señores y señoras, agárrate de muchas, el chederrin y que le hagas agárrate peñóche, el chinguno, el chinguno, el chinguno se, el chinguno se, el chinguno se El terremoto, ¿están listos? Sáquenlo, sáquenlo, compadre. Desde la puerta de la lista, este tío del hombre está aquí mirando si son listos. Están dejando, si no tienes el compromiso, compadre. ¿Quieres? 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 ¡Quieres! 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 ¿Sabes por qué vengas? Se le cambió la libertad. Pero no, el jinete viene. ¡No corréis, compadre! ¡Señor y señoras, Flaco Reyes en los lomos de la Violeta! ¡Ámos! La Violeta. La Violeta. En Flaco Reyes en los lomos de la Violeta. Y los mejores de Mazatán. Ahí está la Violeta. La Violeta. La Violeta. ¡Quieres volar! ¡La Violeta, quiero volar! ¡La Violeta, quiero volar! ¡La Violeta, quiero volar! ¡La Violeta, quiero volar! ¡La Violeta, no corréis! ¡La Violeta, la Violeta. ¡Quién tiene el Flaco Reyes se fue! ¡Fuera! ¡Aguiéndonos, haciéndose el pago! Así es que ojo, ojo compadre, mi gente pongan atención a este toro, a este jinete Y nos vamos con otro cedecito que suene los viejones de Mazatán Y cuando Toño Seca diga, puertas, nos vamos y agárrate el pelado Ahí está el revuelvo, Toño Seca, parece que se va, todo es que el pueblo Toño Seca, agárrate el pelado, Toño Seca, anda mal, que se desolada Vengo, Seca, se va, Toño Seca, ahí se va, y se va, todo es que el toro suave Pero en sus manos llevan grandes, fuertes piernas Y el gitano, 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 y de puertas, y ahí está, el pueblo, Toño Seca, quítenselo, quítenselo De diófice una vez más, y se va, el gitano, por el pueblo Ahí está señores y señores, este toro convierte en el volante De diófice una vez más, y se va, el pueblo, Diego Te quiero, no sé, divitor no sé, de diófice una vez más, y se va, el pueblo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerte un aplauso! ¡Aguanta puerta! ¡Vamos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se ve y se puede! ¡Vamos! ¡Vamos!